Música Les doy la más cordial bienvenida a Ayudar es Vivir, el programa que le presenta información semanal para entender que todos podemos crear una sociedad más justa y feliz con acciones como las que realiza la asociación De Mi Mano a Tu Mano. Este es un espacio que ayuda a menores con discapacidad severa para que tengan alternativas de recreación, socialización y convivencia. Mire, aquí le tenemos todos los detalles. Música No aislemos a las personas que no hablan ni caminan, toda vez que pueden recibir terapia física u ocupacional, estimulación temprana y tener la oportunidad de convivir con otras personas. En Aguascalientes existe una guardería muy especial para quienes padecen una discapacidad grave. Se llama De Mi Mano a Tu Mano, que abrió sus puertas hace 15 años. Recibimos niños que no hablen ni no caminan, que sean totalmente dependientes de otra persona porque difícilmente encuentran lugares en donde los atiendan. Entonces, como apoyo a las madres de familia también, que se hace un círculo en el que la mamá no puede trabajar por atender a la persona, entonces pues falta la economía, afecta mucho. Entonces, para que la mamá tenga la oportunidad de conseguir a lo mejor un trabajo en la mañana y que estén seguras de que su niño va a estar bien cuidado y atendido mientras les damos terapia física, terapia ocupacional, estimulación temprana. A esta asociación acuden 25 menores con problemas de parálisis cerebral, epilepsia o con atrofia cortical, trastorno que afecta el cerebro y el sistema nervioso. Durante su estancia en un ambiente seguro y con personal calificado, los niños y jóvenes descansan, toman sus alimentos y realizan las actividades que estén a su alcance. Se trabaja como el evitar que los niños se hagan más, bueno, nosotros les llamamos espásticos, pero es como que pierdan sus rangos de movilidad, porque el tenerlos en una silla todo el tiempo, acostados en casa todo el tiempo, les va disminuyendo sus rangos de movilidad. Entonces, lo que nosotros esperamos es que, no que a lo mejor puedan ampliarlos al 100%, pero sí que no disminuyan tan drásticamente y tengan una mejor calidad de vida. Tras la pandemia bajó la asistencia y, actualmente, solo las mamás que trabajan son quienes llevan puntualmente a sus pequeños. Es el caso de María de Lourdes Acevedo, quien todos los días acude con su hijo, José Quirós, que padece parálisis cerebral. Y aquí le dan su terapia, convive, era uno de los niños que él no podía ver ni un niño con silla de ruedas. Lloraba, era algo así, como no sé. Y la primera vez que vino, lloraba, porque veía más niños. Pero ya, tanto las maestras como uno, tienes que convivir con más compañeros. Y ahora ya no, ya, como en decir, ya convive con ellos, ya se está contento, ya está feliz, aunque los vea así. Según datos del Inegi, en México hay 30.4 millones de niños y adolescentes con discapacidad que requieren cuidados. De ellos, el 22% no recibe atención. Porque, desgraciadamente, muchas personas no conocen que haya esta institución en la que pueden tener a su niño. Entonces, pues no los llevan a ningún lado. Y, pues, son niñitos de cuna, que les digo yo, de cama. Los tienen todos de acostados porque creen que no hacen nada. Y, pues, no, vemos que son unas personas inteligentes, hacen bastantes cosas. Este, claro, siempre con el apoyo de nosotros. En su mayoría son mamás solteras. Este, por desgracia, lo digo solteras porque más bien son mamás que han sido abandonadas por el esposo debido a la situación que presenta el niño. Y, bueno, económicamente, en lo que se refiere a lo monetario, en la ayuda, se hace un estudio socioeconómico. Y si no tienes dinero, no te voy a dejar fuera. O sea, no se queda fuera el niño. Nosotros conseguimos padrino para que este niño pueda recibir sus terapias. Y para garantizar que el trabajo de esta asociación no pare, el programa Simiplan de Ayuda a Personas con Discapacidad Simipadi se unió con un donativo con equipo de rehabilitación. El apoyo que recibimos también, en esta ocasión, para la compra de aparatos para la rehabilitación física. Que, la verdad, pues, nosotros no podemos sustentar ese gasto. Entonces, gracias a la fundación, se logró comprar el equipo necesario para trabajar más a fondo con la terapia física de los niños. Que nosotros, cuando los ocupábamos, usábamos la típica compresa de arrocito con una calceta y la calentábamos, ¿no? Y ahora ya tenerla de esa manera ya es como más fácil, tanto para ellos como para nosotros, para no... Déjame, te lo dejo, voy a calentarla y luego ya regreso. Entonces, ya pausábamos. Entonces, el hecho de que brinden esos materiales sí nos hace más fácil hacia nosotros. Y para brindarles una mejor y con mayor calidad la terapia hacia ellos. Gracias a esta y otras ayudas, la institución podrá seguir brindando en Aguascalientes un servicio de calidad a más niños y jóvenes con discapacidad grave. La verdad, yo estoy muy, muy agradecida con lo que es la Fundación CIMI, con Don Víctor, que ha volteado. Es de la única persona, yo creo, que conozco que ha volteado a ver tanto a la discapacidad. Es la primera persona que conozco que atiende este sector tan vulnerable. Y la verdad, personalmente, le agradezco muchísimo que no deje de apoyar este... Bueno, que no deje de hacer este tipo de apoyos y que siga con esta labor tan grande que está haciendo y de gran ayuda para todas las instituciones. Sin duda, de mi mano a tu mano, sabe la importancia de darle su espacio, su lugar a estos pequeños e incluirlos en la sociedad. Si usted quiere donar, puede hacerlo en la cuenta que aparece en pantalla. Una de las ventajas de esta asociación es que cuenta con una instancia infantil y juvenil para que las madres puedan trabajar. Si usted quiere colaborar con ellos, usted y todos podemos realizar un donativo. Mire, aquí en nuestra pantalla ya tiene todos los datos, número de cuenta y la cuenta clave. Así que regresamos después de esta breve pausa con nuestro invitado de hoy. Y aprovecho para invitarles a visitar y escribirnos en nuestras redes sociales, donde ya estamos listísimos para responderle. No se vaya, seguimos en Ayudar es Vivir. Víctor González, doctor Simi, sigue contagiando a más personas de su buena voluntad para ayudar a quien más lo necesita y al planeta. Ahora, a través del SimiMeti, una asociación nacional a la que ya se han sumado distintas personalidades del espectáculo, como Susana González, Jorge Ortiz de Pinedo, Susana Zabaleta, María Sorté, César Bono y el luchador místico, entre muchos otros, que quieren ser voceros de esta nueva acción de Grupo por un País Mejor. Y hablando de acciones y actividades, veamos la siguiente nota. Reporte Especial Dicen que los amigos, aunque estén lejos, siempre están conectados por el corazón. Karina y Víctor González, doctor Simi, son un ejemplo de ello. En su reciente estancia en México, la creadora de contenido que se ha hecho viral en redes sociales por viajar acompañada del peluche del doctor Simi por más de 80 países, aprovechó para visitar al auténtico doctor Simi y sumarse como embajadora SimiMeti. Platicaron de todo, de la importancia de los símbolos, del cariño que la gente le tiene al doctor Simi, de la película biográfica de Don Víctor y, por supuesto, del recorrido que la reliquia de San Judas Tadeo realiza por México. Como buenos camaradas, intercambiaron regalos. Él le entregó un pin de oro del doctor Simi y un peluche gigante personalizado que la llenó de emoción. Víctor González, doctor Simi, le explicó a Karina por qué es tan querido el doctor Simi y cómo se ha convertido en un símbolo para México. El doctor Simi le adelantó a Karina que muy pronto habrá similandias en Los Ángeles, California y en San Antonio, Texas, y no descartó que en un futuro puede existir una tienda en Japón. Yo creo en la honestidad, yo creo en la verdad, aparte me funciona bien. El Simi es igual que yo, es mi hijo, somos iguales, como es él, soy yo. Él es todo lo bueno, por eso la gente lo ama tanto. Aparte, él ayuda a todos los santos naturales, está él, donde hace falta está el doctor Simi. Eso es bonito. Antes de despedirse, el doctor Simi le entregó un Simi peluche de San Judas Tadeo e hicieron el compromiso de que en su próxima visita irán a la Simi Casa. Quique Mayagoytia, conductor y modelo originario de Monterrey, Nuevo León. De profesión ingeniero mecánico-administrativo, eligió los foros como forma de vida y colaboró durante 10 años como conductor de programas de entretenimiento para la empresa Multimedios. Hoy nos acompaña en Ayudar es Vivir. ¡Bienvenido! El guapísimo de Quique Mayagoytia está con nosotros en Ayudar es Vivir. Querido Quique, ¿cómo estás? Florecita, encantado de que me hayas invitado y un placer estar aquí contigo, listo para lo que quieras preguntarme. ¿De dónde surge Quique Mayagoytia? Cuéntanos un poco de esta historia de este hombre que hoy pone a vibrar los corazoncitos de todas las señoras en las mañanas. Es bien curioso, la verdad es que yo soy la prueba viviente de cuéntale a Dios tus planes y se va a reír, hazlo reír. Yo soy ingeniero mecánico-administrador y de repente me ofrecen modelar una agencia, en su momento era la mejor en Monterrey y empiezo a trabajar los fines de semana en modelaje. Y ya en el modelaje de repente se me acercaban productores o gente que hacía televisión en Monterrey y que oye, no haces televisión y no, yo no, estoy estudiando, soy ingeniero mecánico-administrador y pues para sacar una lanita extra. Entonces de que no te interesa y de que no, no. Entonces paso un tiempo, consigo trabajo, me salgo de ahí y sigo ya normal trabajando como ingeniero. Y cuando estoy trabajando otra vez como ingeniero, desde hace como seis años antes me invitaban a participar en un evento que se llama, certamen que se llama Mr. World México, que es el equivalente al de nuestra belleza, de las mujeres. Ahí ha ido Cepeda, Reséndiz, Gabriel Soto, bla, 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 algunas personalidades conocidas para que más o menos se ubiquen. Me decían, ve, métete y te vemos futuro. El coordinador estatal de nuestra belleza en Nuevo León es el que me ve en un simposium de máquinas y herramientas en Cintermex, imagínate. Y se me acerca y me dice, oye, modelas. Y yo, pues ya no modelo, modelé algunos años en la carrera y así, pero ya, y te dedicas a algo de televisión, de los medios. Y yo, nada. Este, no te interesaría, es que mira, tienes el perfil y te veo y no sé qué. Y me dijo, mándame una, un book, mándame tu book. Y le digo, ¿mi book de qué? Oye, si yo soy ingeniero, o sea, no trabajo, no me dedico a esto, no tengo un book, no tengo fotos, no tengo nada. Y me dice, bueno, déjame agarrarte unas fotos de tu Facebook, me das chance y las voy a mandar a las oficinas de nuestra belleza. Agárralas. La siguiente semana, un jueves en la noche, me marca el coordinador estatal y me dice, Kike, oye, nada más te hablo porque voy ahorita agarrando un vuelo para la Ciudad de México, voy mañana a las oficinas de nuestra belleza y te vamos a hablar por teléfono para darte la noticia que queremos que seas Mr. World México. Necesitamos que te vengas tres semanas a México, gira de medios, etcétera, etcétera, y después te vas dos semanas a Inglaterra, representando a México, y pues a ver qué pasa. Se lleva a cabo todo el certamen, no gano, regresamos, me hablan del CEA, del CEA y me dicen que quieren que estudie ahí actuación, no pagan nada en el CEA, es meramente, te estamos dando la oportunidad. Estudiar. Total, me dijeron, no, pues aquí es un año, de nueve de la mañana, siete, ocho de la noche, es intensivo, entonces tendrías que, pues no sé, ver quién te patrocina o alguien, no sé qué. No, pues muchas gracias, agarré y me fui. ¿Dónde me voy? Me hablan de la escuela del CEFAT y me dicen, oye, dimos contigo por Facebook, yo me dedico a cazar talento, y vimos que estuviste concursando, etcétera, etcétera, nos gustaría que hicieras un casting. Y yo, ¿casting para qué? Pues para ver si puedes, si puedes funcionar aquí. Y yo, ah, mira, tengo, en tres meses pienso ir a México porque voy a una competencia fitness, hacía ejercicio, siempre he hecho ejercicio. Este, tal día, puedo ir al día siguiente al casting, si se puede, digo, pero es en tres meses. Me dijo, sí, ven, te agendamos. Ah, ok, perfecto. Vine, hice el casting, duró como media hora y me fui. Ese mismo día me regresé a Monterrey, me hablan a la semana y me dicen, le gustaste mucho los directivos, te ven potencial, quieren que vengas a estudiar. Le digo, mira, no puedo ir a estudiar, aquí ya trabajo, yo ya gano dinero. Este, me dicen, ok, pero, ¿y si hubiera algo de dinero? Y yo, pues, no sé, se puede, me dijo, déjame consultarlo, le gustaste mucho los directivos, déjame, estoy casi seguro que te podemos ofrecer algo. Me hablaron al día siguiente y me dicen, ¿sabes qué? Te queremos ofrecer, mi hijo, de entrada te decimos que esto no se lo ofrecemos a casi nadie, pero te vamos a ofrecer 13,500 pesos mensuales, te conseguimos donde vivir aquí en Coyoacán, a unas cuadras de las instalaciones y te prometemos, te conseguimos una agencia para que trabajes los fines de semana de modelaje y, si eres bueno, en tres meses te estamos metiendo novelas. La chance de pensarlo y me dices, ¿quieres o no quieres? O sea, ya lo que te estamos ofreciendo, no se lo ofrecemos a nadie. O sea, ¿quieres o no quieres? ¿Te gusta esto? Y le digo, dame dos días, por favor. Ay, Jackie, te hiciste demasiado del rogar. Déjame hacer una pausa comercial. Dale. Antes les quiero recordar que está en sus manos y en su corazón poder colaborar con De Mi Mano a Tu Mano AC. La manera de hacerlo es muy sencilla. En pantalla ya les pusimos todos los datos, como su número de cuenta en BBVA Bancomer. Anote 0011-2293-579. Ojalá de todo corazón pueda ayudarlos. Y yo, junto a mi guapísimo de Quique Mayagoytia, les recuerdo que la generosidad transforma. Así que, bueno, vamos a una pausa comercial y regresamos en un instante. Continuamos en ayudar a vivir. Quique Mayagoytia está con nosotros. Ya nos contaste lo difícil que fue para ti decidirte a estar en la televisión. Y yo te quiero preguntar, mirando en retrospectiva, por supuesto no te arrepientes. No. Hoy gozas del amor y del cariño del público de la televisión abierta todas las mañanas en Venga la Alegría. Aparte, le agarré el gusto. Al principio pensaba que no era para mí, pero tal cual Dios te va poniendo las cosas de una manera en la que por ahí fluye y no se abre ninguna otra puerta y dices, pues bueno, pues voy por aquí, se está dando por aquí. Se dieron las cosas y con el paso de los años le fui agarrando el amor, el cariño, el sabor a jugar, a relajarme, porque era tal cual, tieso, ingeniero, ¿no? Desde que no como, no voy a bromear con eso. Me dijeron esto, me ofendía, me molestaba, etcétera, etcétera. Empecé a fluir, lo empecé a ver como tal cual algo divertido y a partir de ahí dije, ¿sabes qué? Esto es mi profesión, a esto me dedico, a esto, esto, esto es para mí. Me gusta mucho. Pero además eres un hombre de familia, Quique. Tus dos hijos, tu esposa, Cintia, que es el motor de tu vida. Sí, son mi familia, es mi todo. Yo no tuve papá, o sea, me tocó no tener papá. Mi mamá y mi papá se divorciaron cuando yo tenía un año. Mi papá fallece cuando yo tenía ocho años. Tengo escasos recuerdos de mi papá. Entonces, básicamente, siempre que me dicen papá o así, pues básicamente mi mamá ya fue mi mamá y mi papá. Mi mamá fue mi mamá y mi papá en todos los sentidos. Entonces, se tuvo que fletar en cosas hasta de cuando me dio mi primer preservativo para que no la fuera a regar. O sea, cosas que después dije, qué difícil para ella. Claro. Porque aparte era otra mentalidad de la que ella viene educada a la antigua, tener que tocar ese tema conmigo. Y, o sea, ¿sí me explico? Bueno, cuando empecé a crecer y que empiezas como a evaluar hacia dónde va tu vida, qué es lo que quieres. Y dije, ¿sabes qué? Yo quiero tener una familia. Quiero ser un buen papá. Quiero ser un buen esposo. Quiero ser un esposo presente, un papá presente. Y siempre se convirtió como mi propósito de vida. Entonces, tal cual, eso es lo que me mueve. Mi familia. Quiero tener eso que no tuve. Quiero vivirlo. Y quiero que mis hijos tengan eso que yo no tuve. Para mí ha sido como vivir cosas que yo no viví. Y agradezco a Dios tenerlos. Porque el poder salir con ellos, el jugar con ellos, el salir en familia, el ver que se están matando porque se agarran a golpes los dos y luego se están amando, se abrazan y se quieren y toda esa parte. Lo siento muy bonito. Y estoy agradecido porque lo puedo tener. Y yo no lo pude tener cuando estaba chico. Entonces, digo, ¿sabes qué? Lo voy a disfrutar al máximo porque eventualmente los hijos son prestados y ellos van a agarrar su camino, van a volar y se van a ir. Y entonces, el tiempo que me dure, lo voy a disfrutar al máximo. O sea, y me gusta, me gusta mucho. Eres sumamente responsable, sumamente estructurado. Y creo que todo eso te ha llevado a las mañanas. La verdad es que me siento bendecido. Creo que he tenido una buena vida. Me he salvado de muchos peligros, de muchas cosas. Creo que Dios me ha puesto cosas buenas. Entonces, realmente estoy agradecido con eso. Entonces, la gente que me ha puesto a mi lado, yo trato de ver lo positivo y lo bueno en esas personas. En ti, en mis demás compañeros. Nuestro programa se llama Ayudar es Vivir. Y aquí creemos que cuando ayudas a alguien, de la forma que sea que la vida te lo presente, comienzas a hacer una cadena de amor, una cadena de apoyo, de favores, de ayuda. ¿Te ha pasado? ¿Lo has sentido en tu vida? Claro, claro. ¿De qué manera, Kike? Fíjate, en Monterrey, cuando se acercaba Navidad, agarrábamos unos días e íbamos a repartir juguetes a las colonias más desprotegidas, que pues a veces no llegaba todo lo que debería llegar. Entonces, hacíamos eso. Entonces, les hacíamos posada, les llevábamos piñatas, dulces, regalos y todo este tipo de cosas. Y cuando ves eso, cuando ves la situación en la que viven muchas personas que se nos olvida a nosotros que existe, porque cada quien vive en un círculo y en una burbuja y cuando no sales de ese círculo, esa burbuja, crees que ese es el mundo, crees que esa es la realidad de las cosas. Y el salirte de esa burbujita y de repente ver cómo hay personas que no han tenido la misma suerte que tú, que la han tenido más difícil, que están batallando, o que tienen un techo de lámina que no hay ni siquiera concreto en el piso, que es tierra, y que se alegran con un pastel, con una piñata, te cambia la vida, la perspectiva, la todo, y dices, soy un imbécil. Me estaba preocupando porque no podía cambiar mi carro hace unos meses. Estaba preocupando porque no me alcanza para comprarme X cosa. Y cuando ves eso y ves la alegría de los niños y las familias y todo eso, te sientes sumamente agradecido y bendecido por todo lo que tienes. Y yo creo que eso es lo mejor que te puede dar la vida de vuelta. Más que que si en un futuro te va bien y no importa. No, no. En ese momento, el simple hecho de tus pies en la tierra y ver todo lo bueno que sí tienes, empezando por la salud, ya desde ahí dices, esto ya es un premio, es un regalo. Dejas de ser a veces un idiota que te puedes convertir en un día a día que te envuelves en tu trabajo, en tu círculo de amigos y te aterriza, te humaniza. Yo creo que eso es el mejor regalo o la mejor recompensa de ayudar a alguien. Y todas las mañanas cuando te levantas, ¿en qué piensas, Quique? Porque un día siempre es una oportunidad para hacer las cosas mejor. Pero levantándome, antes de ir a desayunar, siempre veo a mi esposa, ahorita todos mis hijos, ya desde hace un año lo he estado tratando de acostumbrar a que duerman en su cuarto, pero a medianoche tiqui, 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 y se meten con nosotros en la cama. Casi siempre que me levanto ahí está mis hijos y mi esposa. Entonces, lo primero es volver a ver a mi familia y agradezco por tenerlos, por tenerlos ahí sanos, por tenerlos felices, por ver que respiran, que tienen la posibilidad de tener una buena educación, juguetitos, comida, estar en un ambiente de amor. Y lo primero que hago es agradecer por eso y pedirle a Dios que sea un buen día, que tenga un buen día, que tenga un bendecido día, que vengan cosas buenas. Y ya, empiezo mi rutina. Les dije que era un bombonzazo, ¿sí o no? Aplausos, por aquí, María García. Y quiero darte este regalo porque el doctor Simi siempre está en los hogares de las celebridades, en el mundo, ¿eh? Tú lo sabes. gracias. Te lo quiero dar para que lo compartas con tus pequeños hijos, que les encanta a los niños. les va a encantar. Y para que recuerdes este momento y la carrera que tienes hacia adelante, eres un hombre muy joven y estoy segura que vamos a saber mucho, mucho de ti en la televisión nacional. Gracias, Quique. Gracias a ti. Me hiciste recordar momentos muy bonitos de mi vida que ya a veces ni platicaba, ni me acordaba, ni nada, y pues por pasar un momento muy agradable. Guarda al doctor Simi, por favor. Me lo llevo, ahí va a estar junto con los demás muñequitos de mi Dios, miras, en su cama. Ahí está. En el lugar más especial de su casa. Aplausos para Quique Mayagoy. Acompáñame a despedir el programa, por favor, y a recordarle a la gente, a todo nuestro público que está en sus manos y en su corazón poder colaborar con De Mi Mano a Tu Mano AC. La manera de hacerlo es muy sencilla. En pantalla ya les estamos poniendo todos los datos, el número de cuenta de BBVA Bancomer, anótelo 0011-2293-579. Ojalá de todo corazón pueda ayudarlos y yo junto a mí, no guapísimo, a mi muy querido Quique Mayagoytia, les recuerdo que la generosidad transforma vidas. Yo soy Flor Rubio y los espero la próxima semana en Ayudar es Vivir. Gracias, Quique. Gracias, Tiflista. Gracias, Tiflista.